un volante acá mire aquí lo están esperando regalamos un volante yo soy Evelyn, mucho gusto aquí, póngase a mi lado, acá acá me le olvidó pero con el suyo le tomó con el suyo gracias muchas gracias a usted muchas gracias mucho gusto muchas gracias muchas gracias ¿sí salió o no? ¿sí? 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 ¿cómo está? ¿en serio? muchas gracias le regalo un volante estamos en el partido viva por favor vengase aquí con nosotros a la parte del presidente ahí estamos partido viva yo soy Evelyn mucho gusto ahí estamos diputada por lista nacional papeleta verde ahí estamos en la papeleta celeste también en el congreso acá ahorita porque ahorita nos tomamos miren le traigo todos votantes a las princesas más votantes mire ya vio está un mensaje estamos en vivo a ver saludo a nuestros amigos de Facebook gracias a Dios que aquí estoy por ti oye él es nuestro presidente el mejor que estuvo el año que estuvo presidente y siempre nos vamos a estar apoyando muchas gracias muchas gracias ay muchas gracias ¿cómo se llama usted? Nelson David Nelson David muchas gracias yo siempre decido que cuando es el presidente nosotros apoyamos toda la gente sí por favor ¿qué tal está? bueno también es que gusta muchas gracias el partido viva no se le va a olvidar ahí está vente vente diputado vente ¿qué nos ayuda a tomar la foto? no le hay que darle a la foto ¡portido! ¡portido! ¡ay! muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ustedes partido viva muchas gracias muchas gracias estamos a las órdenes al contrario por favor apóyennos ahí cuenten que estamos en el partido viva por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias estamos en el partido viva yo soy Evelyn diputado Pineda muchas gracias y aquí estamos en el partido viva acá presidente aquí el teléfono muchas gracias le damos un volante le damos un volante ay que tal como está mucho gusto muchas gracias ¿dónde está su teléfono? acá 25 de junio así será señor muchas gracias muchas gracias mucho gusto miren no se olvide de nosotros el 25 de junio 25 de junio recuerdenos para poder seguir trabajando vengase conmigo a tomar una foto claro estoy con mucho gusto me tomo esto ahorita muchas gracias se lo agradezco muchísimo hasta luego venga a ver ¿quién nos va a tomar la foto? nos ayuda en San Pedro la laguna va a ganar hay mucha gente muchas gracias muchas gracias ¿cómo está? mucho gusto yo soy parte del partido también estoy apoyado muchas gracias perfecto si quisiera tomarme una foto con mucho gusto por favor es un honor muchas gracias licenciado un placer de los y estamos con ustedes esperamos contar con su apoyo el 25 de junio para viva muchas gracias ahí estamos trabajando las órdenes muchas gracias que estén muy bien y gracias y a ver que con la jefe pensé que no iba a venir mucha gente una noche en el escenario ajá si puedes ahí estuvimos es cierto pero si estuvimos estuvimos para el día de la madre o el día de la mujer esperamos que ganen aprecio mucho desde que quedó pero aquí estamos trabajando que Dios me lo bendiga que esté muy bien esperamos contar con su apoyo el 25 de junio para viva vamos a seguir gracias un gusto vamos a regalar aquí unos volantes vamos a pasar un segundo de junio para viva le regalamos un volante y estamos en el partido viva partido viva muchas gracias yo soy Evelyn Morataya mucho gusto gracias gracias muy amable mucho gusto bye bye no, no dice no, él se va a seguir vamos a darle permisito a la gente para que se tome fotos con el presidente pase señora pase 25 de junio y te voy a estar por viva solo volante hoy aquí en vivo que bueno muchas gracias igualmente aquí tiene damos un volante 25 de junio y te voy a estar por viva no, no, no era de los 12 de la calle no, de los 13 no le voy a dar perdón perdón vamos a estar aquí al pequeño ajá 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 por qué eres tan guapo al papá ajá qué lindo que eres que bárbaro está hermoso tu hijo pero que cuantos años tiene y avancemos caminamos un poquito estamos en medio muchas gracias muchas gracias le regalo un volante soy Evelyn, mucho gusto estamos ahí en partido viva le regalo un volante estamos, mucho gusto por regalar un volante mucho gusto, soy Evelyn muchas gracias le regalo un volante Evelyn, mucho gusto gracias dos, tres, dos, tres dos, dos, tres Hace el borrachín perfecto. Ya vieron a Portillo. ¿Conmigo? Muchas gracias. Le regalo un volante. Soy Evelyn Morataya. Gracias. Gracias. A usted. Que ha puesto a los ricos en su lugar. Usted. Es el único que ha puesto a los ricos en su lugar. Y nos vamos a volver a poner. No. Usted ya no es presidente. Usted va a ser diputado. Ni diputados quieren que llegue. Entonces ya no va a poder. Usted lo hizo. Pero apoyar a diputados jóvenes. Yo soy Evelyn. Yo sé. Yo sé. Yo voy a explicar. Yo le di honores a usted. Que lindo eso. Que hermoso. Entonces. Usted nos metieron preso. Los ricos. Los ricos nos metieron preso. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Y nos sufrimos. Los ricos nos metieron preso a usted. Muchas gracias. Su nombre es. Víctor Juárez. Víctor Juárez. Sargento Mayor. Mucho gusto Sargento. Y yo sí. Yo le di honores a usted. Yo le di honores a usted. Yo le di honores a usted. Es un gusto. Es un gusto. Pero. Ricos nos metieron preso. Dionisio Gutierrez. Yo conozco a Dionisio. Españoso. Y nos habla él un montón. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Víctor. Contállame al Congreso. Yo quería. Su pueblo. Conozco. Porque a usted que le voy a pagar. Va a ser yo. Sí. La terela. Usted lo ha preguntado. ¿Quién? Conozco. O sea, más bien. Así es. Con usted. Conozco. Cierto. ¿Por qué me dio el pollo? Usted trajo. Harina. Harina. Trajo azúcar de cuba. Hierro. Y cemento de México. Venga, venga, venga. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí pase. Gracias igualmente. Muchas gracias por todo su apoyo que nos brindó a los jubilados. Vamos a hacer aquí yo para que los vean también. Dios se lo pague hoy. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Te lo agradezco de corazón. Háganse un poquito para que usted. Y yo pase. Ojalá que esté y no lo creemos algo bueno. Pero yo. Pero yo. Gracias igualmente a usted también. Muchas gracias. Yo soy Emily. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Están viviendo en vivo. Se están buscando las botas. A ver, salude que están lustrando las botas. Me estoy lustrando las botas después de años de no hacerlo porque yo lustro las mías en mi casa. Pero hoy me ofreció el 50% de descuento. No. 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 Ni. 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 No, ni. No. Ni. Ni. Le regalamos un volante. Mucho gusto. ¿Cómo se siente, presidente? Contento. Con tanto cariño de la gente. Es una bendición. A veces no lo creo. Estoy soñando. Todo el mundo se aceló. Nosotros lo estábamos buscando en la otra esquina. Aquí me agarraron. Y bailé con todos los maravistas. ¿En serio? Estaban a bailar con todas las mujeres. Nos perdimos eso. Y nosotros mojándonos en la esquina contraria. Cuando vimos, nos pasó diciendo la gente, allá está por ti. Y salimos corriendo atrás de usted. Estamos aquí en la 6ª avenida. Presidente, un saludo para los de TikTok que están viendo esta transmisión de la campaña que estamos haciendo aquí. Todos nuestros amigos en TikTok aquí felices en la 6ª avenida saludando al pueblo. Recibiendo mucho cariño, mucho amor, mucha emoción. Acompañando de Luis Pineda, nuestro candidato a la Metropolitana. Y Evelyn Morataya del Estado Nacional. Estamos felices y muy bendecidos por Dios. Por ese agradecimiento y ese cariño en la gente. Así es, estamos recorriendo las calles de la ciudad. Ya están cerca de la 6ª avenida. Vengan a saludarnos, a conocernos, a saber sobre las propuestas que llevamos del Partido Viva para el próximo 25 de junio. Y así nos puedan apoyar. Nos necesitamos su voto para seguir trabajando. Las votas del presidente Portillo. Sus clásicas votas, ¿verdad, presidente? ¿Cómo? Sus clásicas votas. ¿Estas qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Esto cuánto tiempo tiene de tenerlas? Como unos 7, 8 años. ¿En serio? ¿Y todavía están bien? ¿Pero no las ha mandado el zapatero ninguna vez? No las ha mandado. Hasta el tacón original tiene, por eso está todo de lado. Esos caminos panteados. Está chueco. No tiene seriedad. Ahorita te vas a agradecer a las votas porque nunca las había ilustrado. Un segundo aire. Están quedando muy bien, pero no les cambian el color. ¿No? No, miren cómo quedó. La izquierda, ¿no? Ajá, está bonita. ¿Todavía agarran brillo la vota? Todavía agarran brillo. ¿Cuánto tiempo tiene de tener las votas? 8 años. Ah, la verdad. Está bastante tiempo. Ilustre de la sexta avenida de las votas de 8 años. Gracias del presidente Portillo. Vénganse aquí a la sexta avenida, amigos. Vénganos, bravo. A escucharnos. Véngan a saludarnos. Véngan. Vénganse aquí a caminar aquí a la sexta avenida. Mucho cariño también, que siempre nos dan al presidente Portillo, sobre todo. Así que muchísimas gracias. Ya con esto tenemos bastante. Gracias. ¿Ya terminó? Ya. Bueno, la voy a mostrar yo. Muchas gracias. Mucho gusto. Yo soy Eveli. Muchas gracias. Miren, ahí estamos en el Partido Viva. Se lo agradecemos. Le agradecemos mucho. Hoy se hizo... ¿Cómo se llama usted? José López Morales. ¿Miren, Lucy? ¿Cómo? José López Morales. José López Morales. Sí, José López Morales. Primer lustre que le das en años al mundo Portillo. Gracias. Yo estoy siempre, estoy en el nombre. Siempre estoy yo. Muchas gracias. Sí, buena. Estamos terminando. Vamos a seguir caminando un poquito. Se lo agradecemos mucho. Te regalamos un volante. Yo soy Eveli Morataya. Mucho gusto. Estamos en el Partido Viva. Sí, gracias. Estamos en el Partido Viva. Muchas gracias. Te regalamos un volante. Yo soy Eveli Morataya. Mucho gusto. Mucho gusto. Soy Eveli. Un placer. Mucho gusto. Soy Eveli Morataya. Estamos en la papeleta verde. Le regalamos un volante. Venga a tomarse la foto. ¿Cómo se decía? Acá. ¿Cómo está? Yo soy hermana de Carlos Castro Cebolla. Ah, mucho gusto. Saludarla. Mucho gusto. Ahí estamos en el Partido Viva. Mira, trabajando en campaña con Alfonso. ¿Cuándo estamos con Lizarro Sosa? Salud. Ay, mire, pues si yo vengo. Ahora es presidente del panruel. ¿Y Beto? ¿En qué? ¿En dónde está? Ahí tenemos ahí juego. Vamos a ver con el... Ah, ok. Pues ahí ando yo fiscalizando salud. Todos. Ajá. Para fiscalizar. Ahora es presidente del panruel. Ah, perfecto. Tal vez me mando un mensajito a mis redes. Muy bien. Por favor. Me da mucho gusto. Mucho gusto. Venga. ¿Te regalamos un volante? Ya se nos fue. ¿Qué? ¿No quieres ver las fotos? ¿No? ¿Está bien? Gente. Muchas gracias. Así es, alfonso. Te bendiga. ¿Cómo están amigos y amigas de TikTok? Aquí estamos en la sexta avenida. Estamos tan contentos porque a pesar de que está yo viviendo un poquitito, la gente anda caminando muy contenta. Se detiene a saludarnos con mucha espontaneidad y eso no tiene precios. Nos acarician el alma desde que no estemos tan turbulentos que vive nuestra política. Hay un líder como el expresidente Alfonso Boricón y la gente lo reconoce y lo quiere mucho. Y también lo ha reconocido nuestro trabajo en el Congreso de la República. Por eso este 25 de junio les pedimos con mucha humildad y respeto su voto para poder trabajar en el Congreso, para poder rendirle cuentas a ustedes de lo que hacen los gobiernos con sus impuestos. Síganos, véanos, apóyennos, difundan este mensaje y les dejamos un gran abrazo de domingo. Muchas gracias. Bendito Dios que estuva la oportunidad. Bendito Dios que te lleve a donde quiera que te lleve. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los almendros. Muchas gracias. Feliz tarde. Y ahí estamos donde estamos viviendo. Bendito sea Dios y yo le he pedido mucho a Dios por él. A la gente buena que hace por los pobres no lo quieren, pero nosotros los pobres los queremos. Muchas gracias. Con mucho, mucho amor, mucho corazón y le pedimos mucho a Dios por su vida. Muchas gracias. Yo hubiera querido que usted se quiera en la candidatura. Pero no se lo permite la Constitución. Lamentablemente, pero todo lo que nos ha dejado son unos grandes recuerdos que nunca vamos a olvidar. Me voy a ir con Dios, pero ya les dije a mis hijos y a mis nietos. Muchísimas gracias. Es un gran ejemplo. Y nadie va a hacer lo que usted hizo. Nadie, nadie. Así nos ofrecen los que nos ofrecen. No. Usted siempre está en nuestros corazones. Gracias, amor. Que Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Matilde Luis. Soy de la zona 15 de Bellavista. ¿De Bellavista? Ah, muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Es bueno que nos encontramos aquí, ¿verdad? Bendito Dios, ahorita la señorita de ahí me dijo, vaya, ahí está don Alfonso. Yo no me fui ni como me salí. Yo no me iría a saludar porque sí tenía el deseo de... Nunca lo tuve en la oportunidad de estar así en sus brazos. Ay, que Dios me lo permitió. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo te bendiga. Gracias. Mire, estamos en el partido viva, por si me quiere apoyar. Yo fui primero la ama del presidente por ti. Yo lo doy. Soy Evelyn. Señor Evelyn. Muchísimas gracias. Claro, porque sí, pero usted no pasa los años. Ya tengo 50. No, no sé. Yo soy hermana de Carlos. Te voy a. Muchas gracias. Le agradezco. Déjame, permítame, dale un besito. Muchas gracias. Sí, yo sé. Mi mamá de Amelia, ¿te acuerdas? Sí, me requerí a mí. Yo entonces lo requerí. Pero me dijeron que iba a venir porque vino. Vino el año pasado. Y todos los que viven aquí, se fueron con mi hermana. Yo me di un gran abrazo porque yo lo quiero mucho. Pero bajamos juntos. Somos compañeros de trabajo. Y vienen a saludarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Estamos en el partido viva. Igualmente. Muchas gracias. Estamos en el partido viva. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón. Mucho gusto. Volvemos a ver. Vivo. Vivo. Ex especialista del Estado de la República. Presidencial. Y solo les comento algo. De un bono que usted nos dejó a todos los especialistas del Estado de la República. Presidencial. Hasta esta es la fecha que todavía estamos peleando. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero se lo van a dar. No hay necesidad. Se lo van a dar porque ya ubicaron quienes se quedaron con él. No estoy al tanto de eso. Yo soy el partido viva. Gracias. En este estudio. ¿Oyó eso? Yo les dejé un bono. Especialista del Estado Mayor. Nosotros. Les dejé un bono. A fin de año. El último año. Les dejé un bono. Y no se los dieron. Ajá. Hasta la fecha todavía lo estamos peleando. Llegaríamos 19 años de pelea de ese dinero. Pero lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Y ahí estamos. Y me la puedo limpiar. Mucho gusto. Estamos en el partido viva. Por si lo mando. Estamos en el partido viva. Gracias. Gracias. Hola. ¿Cómo se lo va a dar una foto ahí? Por favor, pasen. Por Manuel Mejía. Aquí hay que meterse, ¿verdad? Y eran amigos. Por ahí comuniquemos. Por ahí comuniquemos por medio de él. Ah, bueno. Muy bien. Sí, porque yo lo veo. Pase. Pase. Eran amigos míos y nos comunicamos cada semana. Él lo va a abrazar ahí. ¿Por qué? 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 A ver, el partido acá. Acá. Para allá. Mucho gusto. Voy a votar por usted. Allá. Muchas gracias. ¿Vivo yo? Ya. Sí, salió. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Mucho gusto por hacerlo. Muchísimas gracias. Mire, le regala a su esposa. Vamos, el partido viva. Ya dejó de llover, ya nos podemos mover un poquito. Ahora es así. Ahora es viva. Le regalo unos volantes. Mucho gusto. Estamos en el partido viva. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Conocerla. Conocerla. Muchas gracias. Ya tengo descendencia de Jatiapa. Ah, yo de Jatiapa. Mi mamá era de allá. Ah, mire, yo soy de Hualán. Hualán. Hualán de Zacapa. Qué lindo. Oriental en las dos. Ay, sí. Ahí estamos. Qué lindo saludarla. Muchas gracias. Aquí está el presidente Portillo por si también lo quiere saludar. Estamos en el partido viva. Sí, sí, te voy a presidente. Sí, muchas gracias. Sí, sí, sí. Y yo también fui buena primera dama. Ah, exactamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Qué gusto conocerla. Un placer. Ahí estamos trabajando en el Congreso. Sí, qué bien, qué bien. Ay, mire, mire, Evelyn, estoy cansada de lo que miro hoy. Tanta maldad por allá del alcalde del Congreso. Mucha corrupción. ¿A qué se quieren tomar hoy? Se lo ganaron. Se lo ganaron. Ay, ay, ay. Mi mamá era de Zacapa. Un placer, un puro paisaje. También. Regalamos un volante. Gracias, gracias. ¿Dónde estoy? ¿Ya le diónde el video? Sí, sí. Tengo ese. ¿Ese es el? ¿Ese es el? Qué lindo conocerlo. Oriental. Qué lindo conocerlo de veras. Ya, claro que sí. Y aquí están esperando para la foto también. Muy bien. Qué lindo. Qué lindo. Tengo el tamaño de Chiquicula. Ay, hay un chiquicula también. De Tótonicapán. Tengo el tamaño de Chiquicula. De Totonicapán. Por favor, déjame por ti. Mucho gusto. Por favor, solo se lo se lo tomaron. Por favor, déjame por ti. ¿Aca? Sí. Es el encargo para nuestro pueblo. ¿Cómo está? ¿Ya? Ya le hicimos un relajo aquí, ¿verdad? Por favor, no por ti. Te encargo a nuestro pueblo. Te lo tomamos un volante. Yo soy Evelyn. Mucho gusto. Ay, don Alfonso. Muchas gracias. Qué barbaridad. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Y ahorita. ¿Allá vamos a caminar? Vamos a avanzar para allá para que ya la gente... Es un fraude. Es un fraude. Por favor, venga, venga. Puede haber una explosión. Voy a ver un... A ver. Aquí pencasos en lugar de elecciones. Ah, sí, estoy de acuerdo. Yo diría... ¿Aca vive Alfonso o le van a tomar fotos? Pencasos van a ver. Yo estoy pensando igual que usted. Yo diría. Muchas gracias. Los tres de los copineros son dos. Muchas gracias. Ahí estamos en el Partido Viva. Sí, el lucero. Muchas gracias. Ay, qué linda. Muchas gracias. Ahí estamos. Mira, para que nos apoyen. Para que le cuenten a la gente que estamos en el Partido Viva. Adiós. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Que estén muy bien. Muchísimo gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Aquí. Aquí vengase. Al parque. Ándale, venga. Ay, nosotros dos. ¿Aca, acá? Gracias. Gracias. Bendiciones, bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Igualmente, hermano. Un abrazo. ¿Aquí conmigo o conmigo? Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. Todos queremos... Aprovechen, aprovechen. Bien, le regalamos un volante. Ay, perdón. Le regalamos un volante. Está en el Partido Viva. Evelyn Morataya. Ay. Me regalamos un volante. Soy Evelyn Morataya. Y otra diputada. Quedamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntales, estamos en el Partido Viva. Muchas gracias. Apóyenos. No me escribieron esto. Caminemos un poquito para adelante para que la gente lo mire aquí. ¿Qué pasó? Hola, hablamos un volante. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Estamos en el mismo. No tenemos diputados. Yo soy Evelyn Morataya. Mucho gusto. No tenía yo el gusto. Vamos. Sí, sí, yo lo sé. Sí, sí, sí. Ahora soy diputada. Ojalá, pero hacia con el otro porque a mí se va a llevar a la noche al otro lado. Vamos aquí. Solo vamos a avanzar para allá y ahorita nos tomamos aquí. Véngase. Acá. Aquí. Aquí, Almanz, aquí, aquí. Aquí, aquí. No se coma. Aquí en medio, en medio de los dos. Aquí. Aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Estamos en el partido viva. Sí. Ahí podamos votar. Por favor. Mira, estamos en el partido viva. Le regalamos un volante. Estamos en el partido viva. Soy Evelyn Morataya. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Sí. Ahí estamos en el partido viva para el Congreso de la República. Cinco papeletas. ¿Qué papeletas le pidió? Ay, empezó a llover. Ay, es que ustedes también eran por favoritos. ¿Ah? Póngase aquí, póngase aquí, póngase aquí porque... No entendí. Ah, ¿qué nos pasa? Por verdad, lo felicito, sé que vamos a ganar. ¿Qué nombre es tu nombre? Álvaro Fernández. Miren, Álvaro, yo soy Evelyn. Mucho gusto. Mucho gusto, Evelyn. Que Dios me la bendiga, vaya. Muchas gracias. Vamos a ganar, va a ver. El primero de Dios ganamos. Mucho gusto. Muchas gracias. Le regalamos un volante. Ahí estamos para servirle. Soy Evelyn. Muchas gracias. Bendiciones. Igualmente, Dios la bendiga. Igualmente. Qué gusto conocerlo. Acá venga, señor. Hay que pegarse porque... Si no, no cancha la foto. Mucho gusto, señora. Regalamos un volante. Marcel Durán. Marcel Durán. Francesa. Así es. Abrácelo, abrácelo. En sus tiempos, como yo era presidente. Todo estaba mejor, pero van a volver en sus tiempos. Que así sea, que Dios sea. Pero tenemos que jugar. Y ahí está Evelyn en el Congreso. Aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí, sí. Vamos, ya se muero. Los felicito. Gracias a Dios, ahí estamos. Siempre suerte. Muchas gracias, Evelyn. Gracias por tus palabras. Y me lo bendiga. Ahí va a tocar. Si no actualizó, le tocan en el mismo lugar. Sí, yo no actualicé. Se volvió a empadronar, solo una vez se empadronó. Ajá. Y yo no actualicé datos, voy a votarlo de mismo. Aquí lo están esperando para tomarse una foto. Mire, presidente. No me lo bendiga. Igualmente, hermano. No lo dejamos descargar. Hola, ven. Gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Espero que ustedes. Muchas gracias. Ahí estamos en el partido Viva. Muchas gracias. Vamos a dar un volante. Mucho gusto. Mire, este es más bonito que el que trae la mano. ¿Ya vio? Gracias. El de Viva. Por favor, por favor. Aquí me alegra mucho verlo. Yo que el Señor lo bendiga y lo guarde. Gracias, amor. Todos pónganlo en la mano de Dios. Y Él es el que abre puertas. Así es. Aunque no hay dos volantes en todos lados, pero si Dios permite que se quiera, para Él no hay imposible. No hay imposible. Aquí también nos están esperando, miren, presidente. Así es, siempre. Por favor, por favor. De Iskán. Me acuerdo cuando fueron a inaugurar el proyecto de Iskán. Solo nos tomamos una foto acá. Ahorita platicamos. Alfonso. Acá, acá, mire. Acá, presidente. Solo déjame terminar aquí. Gracias. Ahora aquí. Muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias. Ahí estamos en el partido Viva. El triángulo de Chirno. El triángulo de Chirno. Ahí estamos en el partido Viva. Soy Evelyn. Mucho gusto. Soy Evelyn. Gracias. Esperamos. ¿Qué? Cobramos por el saludo. Ahí pasa. ¿Qué? 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 Claro que sí. Con mucho gusto. ¿Qué? Claro. Aquí se lo tomo yo. Véngase. Aquí, párase, párase la par de él y ahí se la tomamos. Le regalamos un volante. Yo soy Evelyn Morataya. Ahí le regalamos un volante. Yo soy Evelyn. Ahorita se lo tomamos. Solo que se lo tome la señora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Regalamos un volante. Yo soy Evelyn Morataya. Mucho gusto. ¿Qué? ¿Qué? Yo soy primera dama del presidente Mordillo. Presidente. Diputada. Querían saludar al presidente. Muchas gracias. Muy bien. Yo quiero que quede. Pero no puedo por la constitución. Está prohibido. Solo que la cambiemos. Vamos a cambiar la constitución de mí. Sí, verdad. Bueno. Despídense. Me alegro saludarlo. Y tenerlo de frente. Por mí. Aquí también están esperando para estar con usted. Yo vengo a saludar al presidente. El partido viva. Esperamos contar con su apoyo el 25 de junio. Ahí estamos. Yo soy Evelyn. Ahorita. Venga. Gracias. Adelante. ¿Cuál le se pone en la cámara? ¿Está esperando? Si usted quiera, luchamos. Ustedes. Por recientes personas. Así es de que queremos al licenciado Bautillo. Y no queremos. Por él, los jubilantes. Tenemos. No por otros presidentes. Es jubilada. Así es. Es jubilada. Así es. Esperamos contar con su apoyo. Gracias. Aquí los está esperando el señor para tomar una foto. Ya hasta me doyé de su celular. Póngase ahí a la par. Véngase, hija. ¿Aquí? Ahorita que terminen ellos. ¡Ay, qué linda! ¡Qué lindo, querido presidente! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¡Hija, ven! ¡Qué linda! ¡Evely Morataya! ¡Evely Morataya! ¡Lo venimos a ver! ¡Qué lindo! Y ahorita pasa el señor que está esperando. ¡A ver! ¡Mucho gusto! ¡Ven! ¡Ven a la oportunidad! ¡Mucho gusto! ¡Le está esperando! ¡Ven! ¡Me tomo la foto con el nieto! ¡Ah, va! Y ya después aquí estamos esperando. ¡Ahorita la tomamos solo a usted! ¡Ahorita se la tomamos! ¡A ver! ¡Aquí, presidente! Solo es que está esperando. ¡Ahorita se la tomo yo! ¡Que Dios me lo proteja! Y viene un momento para los jubilados. ¿Ya está la ley de la policía? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ahí estoy yo! Si no va mi presidente. Le dijo que viene la ley para los jubilados. ¡Ven a buscar a la diputada! Es que yo estuve peleando. Yo estuve peleando por la última sesión plenaria y todos los diputados, incluyendo a los de las candidatas que encabezan las cosas, se fueron corriendo, no quisieron aprobar la... La secretaria no la dejó llegar y yo me iba a ir a hablar con usted. ¿Por qué? Ahora sí la va a recibir. A ver, póngase para que se tome a nosotros. ¿Quién está esperando que se tome una foto? ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Dicenciado! En el nombre del Padre de Lujo y de la Constitución. ¡Amén! ¡Lo quiero mucho! ¡Gracias, amor! A ver, acá. Mucho gusto. ¿Qué es la mascarilla? No, que lo tengo ahorita. Tengo la mascarilla. Dígale a su secretaria que tiene que llegar. Perfecto. El uniforme. ¿Es obligatorio? Sí. A ver, tengo un pastel. ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que yo? Ahí está. Muchas gracias. ¡Ay, sí! Ya nos tenemos. Es mucho gusto. Nos ha aprendido viva. ¿Qué es lo que yo? Ah, mire, pues. Ah, estamos en el partido viva. ¡Claro que sí! Yo soy Evelyn. Tú vas a la Landívar y vas a ir. Ahí estábamos en la Landívar. Pero como cuánta gente vio con las carreras y yo. Era difícil. Yo creo que me perro. Te da un lindo abrazo. Yo soy Evelyn. Mucho gusto. Muchas gracias. De Dios me la bendiga. Pásense. ¿Quieres tomar una foto? Ya lleva un montón de volantes. ¿Cómo está? De salud. Miren cómo está la sexta. Vean cómo está aquí alrededor. Lucy, vea. Todos esperando a tomarse una foto con el presidente Portillo. Así es. Te regalo un volante. Yo soy Evelyn Morantaya. Gracias. Mi querida diputada. Muchas gracias. Ahí estamos trabajando. Vamos a tomar una foto aquí. Por favor. Cuenten con mi voto 100%. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahí vamos a trabajar. Vamos a pelear por la ley esta para el aumento de los poblados. Pero la que se está diciendo con eso hay que hacerle enmiendas. Hay que hacerle enmiendas porque quieren afectar mucho a las clases activas. Entonces sí, hay recursos ahí para incrementarle la jubilación a toda la población. ¿Por qué? Pero sí hay el recurso. Lo que falta es la voluntad y asadillas. Imagínense. Vamos aquí a seguir. Aquí le regalamos un volante. Soy Evelyn Morantaya. Mucho gusto. Yo soy el presidente de Evelyn. Mucho gusto. Yo también soy el presidente. Yo soy de Hualán. Bendiciones, amor. Pasen. Van a tomarse una foto con el presidente. Aquí. Yo lo bendigo. Igualmente, hermano. Mi presidente. Respeto. Gracias, hermano. Vamos adelante. Gracias, Felicita. De todo corazón. Mucho gusto. Conocerlo. Mucho gusto. Muchas gracias. Pase, por favor, aquí. Vaya, vaya. Hola, Rosario. Véntase, porque si no, no lo... ¿Cómo está? Mucho gusto. Yo soy Evelyn. Mucho gusto. Muchísimo gusto. Ahí estamos trabajando. Gente que de verdad... Que sea valiente. Que sea valiente. Exacto. Que sea que la corrupción... Aunque sea... Aunque seamos poquitos, pero ahorita quizá para el próximo proceso podamos tener un bloque más fuerte en el Congreso de la República. Por eso estamos con el diputado Pineda en la papeleta celeste, yo voy en la verde. Gracias. Voy a apoyarnos para el Congreso, en las cinco papeletas también. Partido Viva, se lo vamos a agradecer mucho. Muchas gracias. Una bendición, ¿verdad? ¿Qué tal, don? Vamos a... Mira, este está más bonito. El mío está más bonito que este. Yo todavía no. Ya voy a llegar a la descripción. Yo ya tengo siete dos. Yo soy más guapa, mira. Es más, te regalo dos, mira. Para que le cuentes a la gente por quién votar. Claro, mira. Todavía aguantamos ahí los veinte. Ahí le regalamos un volante. Yo soy Evelyn. Soy diputada, soy primera dama del presidente. Sí, me conozco. Sí, me conozco. Mucho gusto. ¿Usted qué dijo que no? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Te molesta con una fatia? Mucho gusto. Ahorita, ahorita. No, no, no. No, 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 no. Le pintamos todo. Pues mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Con el volante en la mano, mire. ¿Para que me haga publicidad? Mucho gusto. Felicidades y adelante. Muchas gracias, hermano. Gracias. Miren. Gracias. Aquí estamos sus diputados. Ah, bueno, me haces publicidad. Tú le dices viva, viva, viva. ¿Por quién vamos a votar? Dices tú, viva. 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 ¿Cómo? Viva. ¿Por quién vas a votar? Por viva. Ya no dijo. Ya no dijo, ya se puso tímida. Aquí estamos. Partido viva. Cuidado, matar. ¿Aca? ¿Va a pasar un auto? Venga, se chiles allá. Se vinieron desde las Américas. Para venir a tomarse de los autos. Sí. Con cuidado, porque están pasando autos. Gracias, licenciado. Muchas gracias a usted. ¿Le podemos regalar un volante? Muy bien, presidente. Soy Evelyn Murataya. Mucho gusto. Voy a quedar. Volver a elegir. Volver a quedar por toda la ciudad de Guatemala. Lo mejor que he tenido. Lo mejor que he tenido en Guatemala. Por favor. Y lo mejor que ha parido el país. Ay, muchas gracias. Mucho negocio. Mucho corazón. Apóyennos. Mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, se lo agradezco mucho. Estamos para tomarse una foto con el presidente, ¿verdad? Le regalamos un volante. Yo soy Evelyn Murataya. Mucho gusto. Estamos en el partido. Viva. Le regalamos un volante. Este es más bonito que ese. Gracias. ¿Verdad? Mire, aquí estamos en el partido. Viva. Yo soy Evelyn Murataya. Mi primera dama de presidente. Ya le regalé, ¿verdad? Mira, le puedes decir a la gente que vote por mí. Vote por Evelyn. Viva, viva. Muchas gracias. Viva. Así. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Ay, qué linda. Muchas gracias. Dile a todos los que miren que este 25 de junio hay que votar viva para que los niños tengan mejores escuelas. Y salud. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Puro de vernejistas. Puro de vernejistas. ¿De acuerdo todavía? Ah, sí. Buenos tiempos. Con mucho gusto. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, en la escuela. ¿Verdad? Estuve con los quechings antes. Y vamos a volver a los tiempos. Aquí regálele un volante, mira, presidente. Señora expresidenta. El verdad es de Evelyn. Yo soy Evelyn. Ah, sí. Mucho gusto. Igualmente. Aquí, mire, le vamos a tomar una foto. Vea para acá. Ahora soy fotógrafa del presidente. Mucho gusto. Ya le tomé como cuatro. A ver cuál sale más guapo. Mucho gusto, hermano. Gracias, gracias. Aquí seguimos en la sexta. Vénganse. Vengan a saludarnos. Ya dejó de llover. ¿Acá? Gracias. Le bendígale. Mucha salud. Muchas gracias. Mire, aquí estamos. Bueno, mucho gusto. Gracias, vamos a ir. Muchas gracias a usted. Bye, mire. Mira, dile a la gente que vote por mí. Ahí vamos a ir. Hace la publicidad. ¡Viva! Sí. Por favor, mi hermana está trabajando. Por favor, con mucho gusto. Perdón, mucho gusto. Aquí está. Soy Evelyn. Mucho gusto. Me regalo un volante. Soy Evelyn por la talla. Mucho gusto. Me acuerdo. Mi hermana tenía 10 años. ¿Cómo está? ¿Le regalamos un volante? Y por ella estamos nosotros creciendo. Me alegra. Sí, mire. Me alegra mucho. Le agradezco mucho. Gracias. Mi nombre es Isabel Castillo. Yo, no sé si usted conoció al diputado Otto Cabrera de Reus. Claro. Le regalamos un volante. Muy yo, ¿verdad? Este es mejor. La esposa de él. Este es el mejor proyecto que ese. Le regalamos un volante. Soy Evelyn Morataya. Estamos en Partido Viva. Toma para que le cuentes ahí a todos por quien votar el 25 de junio. Ya le regalé a usted, ¿verdad? A usted no. Le voy a regalar un volante. Le regalo un volante. Muchas gracias. Aquí estamos en el Partido Viva. Por favor, Partido Viva. Soy Evelyn Morataya. Muchas gracias por su palabra. Mucho gusto. Bendiciones. Véngase, véngase. Con mucho gusto. Yo se la tomo si le gusta. Igualmente. Venga, venga. Quiere que se la tome. Pero póngame lista la cámara porque no sé cómo se usa. Muy linda. Muy gracias. Ahí está. Ah, va. Pase usted. ¿Cómo está? ¿Su teléfono aquí lo tiene? Ah, su fotógrafo. Muchas gracias. Venga, váyanse a pegar porque si no, ahí cuesta. Ay, permiso. Ahí estamos, Ana. Le gana, ¿verdad? Que me regalan. Que pase. Muchas gracias. Aquí estamos. ¿Presidente? Ahorita, sí. Acá. Espérenme, es que creo que me tomó, creo que me puso otro video. ¿Cómo hago? Ahí está. A ver, revísenlas y me dice si salieron. Con mucho gusto. A ver, revísenlas y me dice si las tome bien. Es que no miro bien. Ah, gracias. Gracias. Ahí abrace al presidente fuerte, fuerte. También se lo damos. Gracias. Se lo lleva. A ver, revísenlas. Aquí dice quién se lo lleva, mira el mozo. Sí, quien quiera. Le regalamos un volante, yo soy Evelyn. Ya le regalamos un volante. Soy Evelyn Morataya. Perdón. Pase, pase. Venga y se la toma usted. Pase. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, señor presidente. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Ahí estamos. Es que estaba de fotógrafa. Ojalá que usted quiera. ¿No me quieren escribir? Ah, no puede ser. Es la tercera vez que me niegan. Bueno, usted tuvimos el bono 14. El bono 14 y el bono salarial también me son. Usted tuvimos el bono 14. Soy Evelyn Morataya. Ella fue primera dama, ¿se acuerda de ella? Soy diputada ahora. Oh, sí. Qué bueno. Ahí vamos a dar. Beticiones. Ya le regalamos un volante. Muchas gracias. Soy Evelyn Morataya. Muchas gracias. Ya le regalamos un volante. Yo no, presidente. Dios me lo bendiga. Por agarrar un volante. Muchas gracias. Bueno, claro, mejor no. Entonces grabamos un volante. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Es que la primera día porque son las cuatro cuartos. Perfecto. ¿Y por qué te fuiste? ¿Por qué te pongo? ¿Por qué te pongo? Estamos saludando. En 15 minutos nos tenemos que ir para diputado, pero el sistema no lo quiere, ¿verdad? Pero ahí estoy yo, que fui su primera dama y ahora soy diputada y soy una diputada que fiscaliza y estamos con el diputado Luis Fernando Pineda también, por si nos quiere apoyar el 25 de junio, sacar a los corruptos de ahí del Congreso. Tienen miedo, pero ahí vamos a estar en la lucha con Evelyn y el Congreso. Aquí estamos. ¿Me voy a ir yo? Sí. Vamos a permitir, vamos a echar. Ah, vamos a echar puto y aunque no. Si no, ahí estoy yo. Y otra cosa. Que ya he estado peleando. Si ganamos la presidencia, voy de ministro de Economía. Es más importante que el diputado. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Licenciado, Carchá es suyo. Carchá tan lindo, Carchá. Yo soy de Zacapa, orgullosamente, pero vivo en Carchá y la gente de Carchá lo quiere mucho y no se olvida lo que usted hizo por su pueblo. Licenciado. Que Dios me lo bendiga. Licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra. Muchísimas gracias. Ahí estamos, por favor. Muchísimas gracias por regalar un volante. Yo soy Evelyn. Te lo agradezco mucho. Gracias. Muchísimo gusto. Aquí va. Muchas gracias. Es un presidente maravilloso. No se vaya. Tómese una foto con el presidente. No se vaya. Venga. Muchas gracias, Amanda. Ay, se conmovió mucho. Hola. Le regalamos un volante. Qué linda. Vamos a, presidente, me ayuda a cerrar, con muchísimo gusto, pase para acá, vamos a cerrar nuestro Facebook, presidente, solo para que me ayude a despedirse aquí con la gente a la par, mire, por favor, póngase, para que vean nada más, queremos despedirnos de nuestra transmisión, nos tenemos que ir a zona 18, pero les agradezco mucho a todas las personas que pasaron aquí por la sexta avenida y que vinieron a tomarse fotos con nosotros, que nos tratan con tanto respeto, con tanto cariño, que eso para un político es muy difícil en este momento, por favor. Me la bendiga, señor. Muchas gracias. Un saludo muy cariñoso y mi agradecimiento por habernos seguido en Facebook. Venga, por favor. Les mando un saludo. Claro que bendiga mucho. Se lo agradezco. Ha sido un día maravilloso que hemos cerrado aquí, o vamos a cerrar en la zona 18, pero estamos aquí en la sexta avenida. Te regalamos un volante. Quisieron venir todos los días, porque no alcanza el tiempo para tantas fotos, tanto cariño y tanto abrazo. Bendiciones. Señor, presidente. Fuerte abrazo. Gracias por acompañarme en estas jornadas, en estos en vivos, en Facebook. Muchas gracias por compartir nuestras transmisiones. Se los agradecemos muchísimo. No tenemos el recurso que tienen otros partidos políticos, pero nosotros estamos aquí caminando en las calles, en los mercados, saludándolos, dándoles la cara, hablándoles con mucho orgullo de este trabajo que hemos realizado y que yo también he hecho en el Congreso de la República. Se necesita mucha valentía para no venderse a este gobierno ni a la corrupción. Hay que sacarlos del Congreso de la República y lo podemos hacer juntos. Ustedes y yo, este 25 de junio, voten por el Partido Viva. Cinco papeletas. Yo encabezo la lista nacional del Partido Viva. Papeleta verde. Pueden votar por mí en todo el país, en todas las urnas del país van a recibir una papeleta verde entre esas cinco papeletas. Pero yo les pido que apoyen las cinco papeletas del Partido Viva, Verde, Evelyn Morataya, lista nacional. Les dejo un gran beso. Los quiero mucho. Gracias, gracias, Cristian. Muchas gracias. Vamos con todo. Vamos con todo. A seguir ahí peleando, ¿verdad? Tuvo mucho gusto. Le regalamos un volante. Yo soy Evelyn Morataya. Mucho gusto. Estamos en el Partido Viva. Gracias. Mucho gusto. Ya me tienen ahí. Gracias.